día de candeleada amanezco en la casa con una moto en la mitad de la sala culpa de angie vamos a robar con h2r el día de hoy vamos a pegar un billetazo yo ya estoy vestido armado vamos para allá para que vean las motos que vamos hoy que les va a encantar este vídeo porque mejor dicho póngase audífonos se lo va a gozar de principio a fin como suena este vídeo como va a sonar este vídeo es increíble vamos a pasar un ratito rico aquí están los fierritos la ducati más hermosa de colombia porque porque es mía que vamos con una monster fierritos de r1 m hoy la viola rola está hermosa zx 10 r s 1000 r r h 2 r única en el país tenemos el placer de decir que tenemos una moto única en colombia y rá con nosotros la viejita r1 también mt 09 estamos esperando el valencia y ya nos largamos de acá 1 1 2 2 2 3 2 4 3 2 2 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ves que le digo que le voy a grabar? ¡Oh, marica! ¡Las manchas, no! ¡Ay! ¡Ahorita subiendo! ¡Gordo! Cuidado con los baches de la derecha, huevón! ¡Listo! ¡Toca por el izquierdo! Nosotras había quedado y acaba con unos ¡Ec Crazyaja! ¡Pujo! ¡ anymore ebento! ¡Gracias!! Dimeimeimeimeimeimeime ¡Lo he eno! MarFormeladeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeaaaaar ¡Gracias! 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 ¡Qué peligro ese carro! ¡Emocionó al vernos! ¡Qué peligro! ¡Casi le pegue a Andrés! ¡Ré loco! ¡Yo ahí con un carro así no me pongo a chingear! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Impoder! ¡Rело! Estoy vuelto mierda con este mono Llegamos a donde los abuelos Está haciendo un calor el hijo Les cuento que yo nunca había parado aquí donde los abuelos Acá en Villeta me pareció extremadamente bacano Acá están las bebas que con botan Simba el de hoy Impresionante como cena la H2 R es una cosa loquísima Miren mis dos motos favoritas Ahí en una sola escena Que chimba el clima está Pueden verlo está espectacular Y nada ya nos vamos Toca grabar acá rápido antes de que me meta una calorada La higüe madre pero nos ha ido muy bien Hoy venimos en modo tranquilo Lo hemos pasado muy nice, muy rico Y esa es la idea Otro datazo es que vinimos hoy en tres semanas Tocó tener cuidado porque hay demasiadas manchas de aceite Nos tocó parar a toda hora Porque había aceite, aceite, aceite Entonces esa vaina como que lo atrofia un poquitito a uno Pero todavía Ok, nos vamos Que calor Tani Nico, hágale Por favor tengan en cuenta Subiendo Hay un bache a la derecha horrible más adelante Ha hecho caer un montón de gente Pegada a la línea Ahí hay un bache horrible Como no tenemos identificado exactamente dónde es Váyanse al lado izquierdo Suban por la izquierda Por el carrer que yo voy Es mejor Ya tengo como cuatro videos de caídos ahí H2R señores en la casa Confía de la cárcel En laätz floja La columna Si tiene como cuatro Pod Sob Sí Son 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 ¡Suscríbete! 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 ¡En la sombra! ¡En la sombra! Y es que les comento que acá el calor es un agono ¡Qué calor! Varados, varados semilleta ¿Qué pasó? Como que me quedé sin gasolina Se mamó, la aceleraba y se mamó, se mamó No, y precisó, me fue En pleno sol, empújeme porfa No, 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 con la moto, pues por lo menos para el sol y ahí ya me tiro Me quedé sin gasolina, esta moto come mucha gasolina ¡Qué impresión! ¡Váganle, váganle! ¡Ese calor está rico! ¡Claro! ¡Ya la llevo! ¿Cómo me va a quedar sin gasolina? ¡Me quedé sin gasolina! ¡Esta china sí traga más que la H! ¡Esta china sí traga más que la H! ¡Muy maricosa! ¡Venemos una chinta! ¡Me pegó re duro! ¡Ay! ¡Que traía esa moto como los dios! ¡A la goma, a la goma! Pues yo pensé que él sabía que me iba a quedar sin gasolina ¿Ustedes sí se acuerdan que la otra vez también fue la misma mierda? Yo todavía no sé cuánto consume esta moto Esta moto se ve de la vega en la llenar Es que estaba llena, yo la llené allí De cuadras de mi casa, madre ¡Pues pero ya esa era! Ya me va a bajarse en quiebra porque ya vamos 140 Y si así veníamos, llego a Bogotá y ya no tengo gasolina otra vez ¡Uy no! ¡Grosera! Y venía rico, venía sintiéndole el fin de la moto ¿Por qué estamos haciendo revienes? ¡Lo vaso! Yo véanlo como viene sudándole Y el maldito salía de la culpa y por qué a ver si venía alguien Y yo ahí dice, espérame ¡Gracias, los amo! ¡Párate ahí entrando! ¡No, no, hágale, hágale! ¡Yo paro ahí, yo paro ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Les cuento que bueno, ya estamos acá saliendo de la Vega Ahí está el H2R Efectivamente se había quedado sin gasolina Ya está bien Es que el H2C reconsume demasiado Ustedes no se imaginan cuánto Se la tanqueó para salir y se quedó sin gasolina Ya volviéndonos a la vega Entonces Esa moto consume muchísimo Ya le toca a Diego cada vez que llega a la vega Echarle gasolina Para no quedarse sin gasofia Esa moto se la baja enteritica Son las 11 y 17 Casi medio día Obviamente yo nunca había venido uno con mono chiquito Y a medio día Pues pucha estoy oprimido Y con un calor el hijo de madre Pero lo hemos pasado muy rico Todo ha salido bien Cero accidentes Es increíble como ustedes salen de acá de la vega Y andábamos un kilómetro Y ya es otro clima Acá ya se siente el viento fresquito Hoy lo único incómodo Literal Fue el mono traje De resto me gocé muchísimo mi moto Me gustó el resto Me hubiera traído un mono chimba Vean acá ya Debajo bajo el sol Teníamos tranquilos Chévere Buen ritmo No vivimos a arriesgarnos Sé que a veces ustedes me dan duro Porque yo publico las candeleadas que nos metemos Pero como siempre les digo Somos culpables Sí Somos adictos a la adrenalina A veces nos emocionamos con estas máquinas Somos humanos Ya va el andrecito Y sí Somos culpables Marica Nos encanta Nos encanta esta vuelta Probar con la H2R es muy delicioso El sonido es muy rico ¿Aww? ¡Sós! ¡Sós! ¡Aww! ¡¿ either?! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Qué delicias! Esto es muy rica la rodada de hoy La madre que esa moto va a elucidiar Y un solo retencito ¡Paremos acá para despedirnos! ¡La p***o!